...nos salen cosas realmente interesantes y esta canción tiene una historia muy, muy, muy curiosa, muy curiosa que habla de seres maravillosos y completamente, completamente extraordinarios Extraordinarios ...es un sueño diferente a los demás ...un visionario ...que tiene muy claro dónde va ...el tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres ...no hay más que sentirse capaz ni entender muy bien quién es siempre ...hace lo que dice y lo veo cada vez que viene ...un ejercicio de amigos que quieren de verdad ...capitán general de los sueños de aquellos que no se detienen ...que no mira nada porque sabes que siempre es mejor lo que viene ...no lo puedes ganar ...no se pierde si quieres querer y si atreves ...no hay rojo en tu pieles y si está cerca todos anden bien ...extraordinario ...es un ser diferente y especial Vienes a Dios Abrazándote no tiene rival El veo que suele contar Que sabe lo que quiere No hay más que dejarse llegar Y sentir muy bien que en él Siempre conoce lo que dice Y luego cada vez que viene Hay lo que querido de a mí No sé de quién De verdad Los sueños de aquellas que no sé de quién Que no miren nada Porque saben que siempre está Tú no puedes ganar No se pierde si quieres querer y que te ves No hay error posible Si estás cerca todo sale bien Extraordinario Es el mundo que puedo ver si es Y la suerte que tengo de haberte podido encontrar No hay error posible si estás cerca todo sale bien La mitad que digan De los sueños de aquellos que no sé de quién Que no miran atrás Porque saben que siempre es mejor lo que viene Tú no puedes ganar No se pierde si quieres querer y que te ves No hay error posible si estás cerca todo sale bien Nada es imposible si estás cerca todo sale bien